Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Hola y bienvenidos a otro episodio de Salud Activa donde tu salud se reactiva. El que les habla, tu entrenador Marcelo y hoy me acompaña el doctor Talledo. Gracias doctor por estar con nosotros hoy. Muchas gracias Marcelo, encantado. Bueno yo lo conozco al doctor Talledo pero para los que no lo conocen, ¿por qué no nos cuenta un poquito de dónde es, desde hace cuánto que ejerce su profesión? Y bueno un poquito para que la gente lo conozca. ¿Cómo no Marcelo? Yo soy de Lima, Perú. Yo nací en Lima, Perú y vine acá más o menos 14 años atrás. Para darte un resumen rápido de mi vida, yo estudié medicina por casi 4 años, no terminé. Vine en busca de oportunidades a este país donde se me abrieron las puertas demasiado rápido después de mucho esfuerzo y sacrificio. Decidí volver a la universidad, me gradué acá en el 2009 en Life University en Marieta y decidí esta profesión debido a un problema personal, no un problema. Mi papá que tuvo polio y lo cual nunca pudo caminar, me hizo despertar en mí esa ilusión de poder ayudar a bastante gente. Entonces me convertí en un doctor quiropráctico. Para la gente que no sabe qué es la polio, la polio es cuando la gente queda... Es una parálisis, puede ser mitad o todo el cuerpo. Entonces en el caso de mi papá, en los 50 en Perú no había esa vacuna. No había llegado la vacuna a Perú, no pudo vacunarse a tiempo. Le atacó la médula espinal y por ende no pudo caminar. Estuvo confinado en una silla, hasta donde yo recuerdo. Entonces él sigue en una silla de ruedas hasta ahora y así se moviliza. Pero eso lo llevó a usted, lo motivó a decir, bueno, mi papá lamentablemente es un paciente de polio, pero yo voy a buscar cómo ayudar a otras personas que estén en esta situación. Esa fue mi motivación. Entonces después se convirtió en médico quiropráctico y ahora hace poco yo sé que abrió su propia clínica. Felicitaciones. Gracias, gracias Marcelo. Más o menos por dónde está la clínica. Yo sé que abajo va a aparecer en pantalla por si quieren consultar al doctor Talledo. Bueno, doctora, ofrecen consultas, ¿hay que pagar por las consultas a primera vez? O si alguien viene por primera vez, se le puede decir, bueno, la consulta, la primera consulta es gratis. ¿Cómo trabaja en su clínica? Para nosotros por este primer mes estamos lanzando muchos descuentos, ¿no? Entonces solo tienen que llamar al número que aparezca en pantalla y mi manager se va a encargar de darle el descuento apropiado, ¿no? Estamos con unas buenas ofertas por temporada y estamos nosotros ubicados en Duluth. Estamos sobre la Beaufort Highway y la Pleasant Hill Road. Hay una estación de servicio gasolinera que se llama Quick Trip. Estamos en esa plaza. Ok, está bien cerca, no está como perderse, va a aparecer la información en pantalla. Y ya saben, no tengan miedo de ir a visitar al doctor quiropráctico Talledo que inclusive va a tener un descuento. Bueno, doctor, yo sé lo que es la quiropráctica, pero para las personas que no saben qué es la medicina quiropráctica, ¿en qué se basa esta medicina? Bueno, la quiropráctica es un área natural de la medicina moderna, por decirlo así, ¿no? Es una carrera en la cual nosotros los doctores en quiropráctica estudiamos casi ocho años para ser doctores, ¿no? Con licenciatura en el estado de Georgia, en donde usamos nuestras manos para articular y mover las vértebras y ponerlas todas en su sitio. Entonces me explico. Y otro día acá mi amiga trajo la columna, para que ustedes la conozcan. Entonces, más o menos es así, ¿no? Es la parte de adelante de la columna, esta es la parte de atrás. Cuando digamos nosotros tenemos algún tipo de movimiento físico, puede ser el mismo estrés, nos puede llevar a tener este tipo de movimientos, la columna, los huesos, se mueven del lugar. Eso no debería estar así, debería estar recto. A ver, puede mostrar la cámara, la columna está derecha, pero cuando se mueve, ahí el doctor va. Ok, esta es la parte, la cámara está mirando la parte de atrás, esta es la parte de adelante, y los que están al costado son los nervios, estas fibras nerviosas. Eso se llama el sistema nervioso central, es el sistema más importante del cuerpo humano. ¿Sabes por qué, Marcelo? ¿Por qué? Controla absolutamente todas las funciones que hacemos. Wow. Controla órganos, desde órganos, células, tejidos, músculos, absolutamente todo. O sea, quiere decir que si nuestra columna vertebral no está en buena forma, todo el cuerpo está sin balance. Es exactamente cierto, porque cuando un hueso se desacomoda, lo que pasa es, este hueso está creando irritación en este nervio. Como el pinching. Es un pinching nerve, o en inglés se dice un subluxation, una subluxación, que no es lo mismo a la subluxación cuando nos fracturamos algo. Es una subluxación a nivel nervioso. Cuando eso pasa, yo pongo una analogía bien simple para que la gente entienda. Es como estar caminando y de repente tienes una piedrita, se te mete dentro del zapato. ¿Qué pasa? Sí, molesta. Está ahí, ¿no? Pincha y está ahí, sí. Bueno, hay gente que vive hoy en día con esa piedrita años y años y años y no tienen nada, no tienen ganas de hacer nada para sacársela. Tampoco saben que la medicina quiropráctica puede ayudar a aliviar esta piedrita. Entonces, correctamente. ¿Cómo corregimos ese problema? Como tú me lo mencionaste, sacas esa piedrita, el zapato y la botas. Sí. Lo que hacemos nosotros es con nuestras manos, movemos este hueso, lo ponemos en su lugar, ya no hay más alteración o más presión o irritación a este nervio. Todo vuelve a la normalidad. Ese es número uno. Número dos, la postura. La postura para mí es lo más importante. ¿Sí que muchas veces la gente en la oficina se la pasa escribiendo en el computador esta posición? Hoy en día, los teléfonos celulares, celulares inteligentes, la gente está... Sí, todo el tiempo hay una posición encorvada. Exactamente. Entonces, mala postura. Entonces, multiplica eso por años, por décadas y ahí vienen los problemas. La gente a veces no lo hace porque no sabe. Pero en este caso, ya sabe, si tiene esa disconformidad en la parte de arriba de la espalda o el cuello, ya sabe que un doctor quiropráctico se lo puede solucionar porque a eso se dedican ellos. A alinear la columna vertebral. Es correcto. Bueno, yo sé que el tema de la quiropráctica es muy variado. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, pero lo principalmente es alinear la columna vertebral para que todo el cuerpo esté en balance, ¿verdad? Y también, aparte de alinear la columna vertebral, el sistema nervioso tiene que estar funcionando al 100%. Cualquier cosa menos del 100% y llámese 99% crea un gran problema en nuestro cuerpo y por eso nos enfermamos, por eso vienen las lesiones y todo lo demás. Ahí está. Usted justo lo dijo. Lesiones. Entonces, quiero decir que la columna vertebral tiene que estar en línea para que todo el cuerpo esté en balance. Es correcto. Pero, por ejemplo, tengo un accidente, choco con el carro y mi columna tal vez queda toda así descuajeringada, como decimos, pero la gente no va al doctor y sigue viviendo con ese problema y cada vez se agravia más el problema. Es correcto. La gente que tiene un accidente, ¿a dónde debería ir? Bueno, si el accidente es muy grande, obviamente, llama al 911, viene la ambulancia y lo llevan al hospital. Pero, por ejemplo, si tuvo un accidente menor, pero todavía siente que algo pasó en esa columna, pero no quiere ir al médico o no sabe a dónde ir, ¿un doctor quiropráctico puede ayudar después de un accidente de tránsito? Por supuesto. Por supuesto. Lo que yo recomiendo en estos casos con pacientes míos que van a clínica, lo que se debe hacer número uno es ir al hospital, porque hay que descartar algún hueso roto, hay que descartar lesiones, hay que descartar discos herniados y todo lo demás. Entonces, primero deben irse a chequear a un hospital, el más cercano. Seguidamente eso, que vayan a verme. Estamos en el área de luz para ayudar a muchos hispanos con problemas así y en esto nos especializamos también. Hay que chequearse un don quiropráctico porque eso, a la larga, van a sentir el alivio y van a estar recuperados y van a estar en una forma donde estaban antes de tener ese accidente o mejor. Y si no se trata en el problema porque tienen una molestia, pero dicen, nada, yo puedo, muchas veces hacemos eso. La molestia es tan pequeña, dicen, no, no voy a ir al doctor por esto. Pero uno no sabe, uno sigue y sigue y sigue y esa molestia se va agraviando después y más adelante el problema se hace más grande. Entonces, si tenemos un accidente, como dice el doctor, primero es hacer el reporte policial o ir al 911, ir al hospital, pero después que pasó el accidente y todo se arregló. Si todavía tienen ese malestar en la espalda es porque algo le pasó. Ahí tienen que ir a visitar al doctor quiropráctico para que puedan alinear otra vez esa espalda. Por ejemplo, si tengo un accidente, ¿cómo queda la columna? Bueno, claro que sí, Marcelo. Cuando pasa un accidente automovilístico, digamos, alguien te ha chocado por atrás o digamos, alguien viene por adelante. Sí. Eso es lo que pasa. Voy a simular que mi mano izquierda es un auto y yo estoy manejando este vehículo, ¿no? Eso es lo que pasa. Ese es el síndrome de latigazo, lo que en inglés se conoce como el whiplash. Eso es lo que se conoce como el whiplash. Al hacer esto, todo se desacomoda y el problema se va escalando de no tratarse, el problema se va escalando, escalando, escalando y se hace peor. Esto puede llegar a una ruptura de disco, un disco herniado, problemas con los facets, problemas con los nervios, irritamiento, todo eso. ¿Dónde cortas? Lo mejor es tratarse. Yo digo siempre esta analogía, es cuando estás manejando tu automóvil y se te enciende el check engine, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tienes que arreglarlo. No vas a esperar cinco años a que se vuelva a encender otra luces y te ahí viene otro problema. Hay que arreglar el problema cuando recién viene. Esas son las alertas que nuestro cuerpo nos está mandando en señal de que hay algo que está mal. Vengan a verme y yo encantado los voy a ayudar. En la oficina tenemos todo el equipo y toda la tecnología para que se vuelvan a sentir como estaban antes o mejor. Yo siempre digo que la salud es el tesoro más preciado que tenemos. A veces no nos seguimos, seguimos, no le damos importancia, pero acá es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿quién lo va a cuidar? Entonces, como dice el doctor, si tiene algún accidente, algún problema, alguna disconformidad, no deje pasar. Vaya a visitar al doctor que de alguna forma u otra le van a solucionar el inconveniente y ya sabe que la columna es lo que mantiene en balance todo el cuerpo. Si la columna no está alineada, el cuerpo va a estar ahí todo descuajeringado, ¿verdad? Ok, no se vayan que ya volvemos con más del doctor Talledo y nos va a dar una demostración de hacer unos ejercicios, ¿verdad? Por supuesto, cómo aliviar la espada y demás. Encantado. Pero no se vayan que ya volvemos con más. Salud activa. Bueno, estamos de regreso con el doctor Talledo. Ahora el doctor nos va a dar unos consejos y ejercicios. ¿Cómo aliviar el dolor de cuello y el nervio ciático? Antes de que me siente, para aquellos que no saben dónde está el nervio ciático, el doctor Talledo va a indicar de dónde empieza el dolor del nervio ciático y baja todo por los glúteos y va hasta abajo del talón. Correcto, Marcelo. Es un dolor que empieza en la área lumbar, baja y ahí pasa por en medio de los glúteos. Es un nervio bien ancho que abarca tres segmentos de la columna baja y se junta y forman uno bien ancho y pasa por ahí. Y cuando algo presiona ahí, duele. Es cuando sentimos ese pinchazo que viene de la columna. Entonces vamos, el doctor Talledo nos va a dar unos ejercicios también para aliviar esa área del nervio ciático. Bueno, primeramente, el cuello. Ok, empezamos con cuello. Este es para gente que pasa mucho tiempo en la computadora, gente que trabaja cargando cosas, en la peluquería, etc. En el celular, en el smartphone, a cada rato y tiende a hacer esta posición. Entonces, el primero es extensión del cuello. Lo que vamos a hacer es posición neutral. Los hombros paralelo con las rodillas. Vamos a elevar el mentón hasta donde más puedas y ahí te quedas por 10 segundos, Marcelo. Ok. Ok. Mira siempre hacia arriba. Siempre mirando hacia arriba vas a sentir que te tira acá. Ok. Una vez que contaste 10, bajas de nuevo a posición neutral. Vamos a hacer esto 3 a 5 veces. Una vez que terminamos eso. Bueno, sí, ya siento el estiramiento. Ok. El segundo ejercicio va a ser, vas a mirar, doblar el cuello, flexionar para un lado. Con tu mano derecha vas a pasarla sobre la cabeza y vas a tirar. Ahí está. Vas a sentir que te tira todo este lado del músculo trapecio. ¿Sientes? Sí. Y también, ¿por cuántos segundos? 10 segundos igual. Y vuelve a la posición neutral. Posición neutral. Y otra vez siempre para el mismo lado. Exactamente. Y después, por supuesto, tenemos dos lados del cuello y hay que hacer de otro lado. Para el lado izquierdo también. Ok, correcto. Ahí está. Entonces siento el estiramiento de este lado también por 10 segundos. Vuelvo a la posición neutral. Es correcto. Y otra vez. ¿Cuántas veces? ¿3? Hacemos 3 de 5 veces. Oh, de 3 a 5. Ok. Entonces ahí fue el ejercicio número 2 para aliviar el cuello. ¿Tenemos otro ejercicio para el cuello? Esos dos son para el cuello. Vamos a pasar al dolor para nerviosiáticos. Ok, entonces para hacer el recap sería, atrás. Son 3 para el cuello. Estiramos y ahí. De 3 a 5 veces, 10 segundos. Y después de un lado, 10 segundos, 3 a 5 veces. Y del otro lado, 10 segundos, 3 a 5 veces. Perfecto. Ahora para aliviar el nervio asiático. Me voy a tener que parar. Ok. Te explico y ahí quiero que tú lo hagas también. Ok. Ok. Entonces para problemas con el nervio asiático. Nos sentamos un poco al borde. No mueve al borde para no caernos. Ahí más o menos. Un pie va a ser estirado. El otro pie lo vamos a poner como cruzando la pierna encima de la otra. Y con el hombro izquierdo voy a hacer esto. Presionamos levemente hacia abajo. Vas a sentir tú cuando lo hagas Marcelo, que se te esté estirando esta parte y la parte del glúteo. Ok. Y vamos a hacer como inclinándonos un poco para adelante. Ok. Una vez que terminamos, esto sí se hace 10 a 15 segundos. Cambiamos de pierna, hacemos lo mismo. Perfecto. Y eso es para estirar la parte del músculo del glúteo. Estamos estirando la parte del músculo correcto. Esto mismo puede hacerse sentado. En el piso. Sentado en el piso. En el piso. Exactamente parecido. Ok. Perfecto. Entonces dijimos que nos sentamos. No atrás del todo. Tampoco. La mitad. Me vuelve para acá, sino que casi la mitad. Una pierna queda estirada, otra pierna cruzada. Y voy a hacer presión hacia esta rodilla, hacia abajo, ¿verdad? Ajá. Entonces hago presión lentamente. Te estiras un poco para adelante y presionas para abajo. Uy, sí, ya se siente acá como el glúteo se estira. Ok. Entonces lo aguanto 10 segundos. Correcto. Y ahí. Descansas de nuevo. Descansas. Vuelve de nuevo. ¿Cuántas veces? Puedes hacerlo 5 veces sin ningún problema. De 3 a 5 veces y una vez que terminamos de un lado, tenemos dos lados, así que hay que hacerlo del otro lado también, ¿verdad? Correcto. Presionamos hacia abajo. Ajá. 10 segundos y ahí otra vez. Ajá. O sea que este ejercicio es para aliviar el músculo del glúteo cuando el nervio asiático queda apretado entre esos dos músculos. Ajá. Cuando el nervio asiático, tenemos los dos músculos de los glúteos. El nervio asiático pasa por el medio. Esos músculos quedan apretados, apretan nervios y cuando nos agachamos o hacemos algún movimiento, tira el nervio y ahí viene el pinchazo. Estos ejercicios van a hacer que se alivien, se estiren esos músculos. Esos son causados básicamente por una mala torsión o te estás sentando sobre algo. Estás apoyando la pelvis que viene acá, donde algo. Entonces, como te decía, el nervio asiático, perdón, viene de estos dos, estos tres. Se unen, forman un nervio ancho que pasa al costado del glúteo, acá. Entonces, para esas personas, principalmente los hombres que usamos la billetera, siempre usamos la billetera en un lado o en el otro, ¿no? No, en un lado o en el otro. Cuando hacemos esto, ¿qué está? A ver si puedes sostenerla, por favor. Cuando hacemos esto, la pelvis rota. ¿Por qué? Porque está, la pelvis piensa que esa es parte de tu cuerpo. Entonces, estamos inclinando la pelvis para un lado. Un lado está siendo más elevado que el otro. Ahí empiezan los problemas. La gente no se da cuenta. La gente que maneja con la billetera. Todo el tiempo ahí. Sí, ya te vi. Y esos que manejan los trailers, ¿no? Por horas, horas, horas. Y después salen y dicen, ¿por qué tienes tu dolor en la pierna que no sé de dónde apareció? Es la presión. Yo siempre les digo, comiencen a usar la billetera en el bolsillo adelante, que es lo que yo hago. Ok, entonces recuerden, la billetera si es muy gorda, como esta, que contiene mucho dinero. Puede que le traiga causas o efectos de dolor más adelante. Bueno, muy bien, hasta ahí estuvieron los ejercicios. Pero antes de irnos, la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la quiropráctica y el masaje? Ok, Marcelo. La diferencia es amplia, ¿no? El masajista se encarga básicamente de masajear los músculos, ¿no? Cuando los músculos están en mucha tensión. La función del músculo es contraer y estirarse. Contraer y estirarse. Cuando estamos muy estresados, ¿no? O estamos en condiciones de mucho estrés, sea físico, económico, químico, el músculo se queda contraído. Ahí vienen, salen los que se llaman en inglés los trigger points, los puntos de tensión. Que son como unos nuditos. Con unos nuditos. Entonces hay técnicas para relajar esos nuditos, que nosotros también hacemos. Pero lo recomendable usar un masajista. El masajista se llama masa eso. Es masa eso a nivel muscular, ¿no? Lo que yo recomiendo es primero empezar con la quiropráctica. Arreglar los segmentos que están doblados, ¿no? Cuando el hueso se ha movido, el hueso está irritando el nervio. Ahí empieza el problema. Entonces, yo por mi parte voy a arreglar esto y todo va a la normalidad. Los ajustes. Acuérdate que los músculos son controlados por quién? Los nervios. Es correcto. Hay que arreglar esto primero y después, yo recomendaría hacerse el masaje cuando el cuerpo ya está alineado propiamente. Van de la mano, van de la mano, pero... Los dos son buenos. Exactamente. Perfecto. Entonces, esta no va a ser la última vez que el Dr. Talledo nos va a visitar. Ya vamos a tener más del Dr. Talledo y más adelante hasta podemos hacer un ejemplo, una demostración de los ajustes que hacen ustedes en la clínica, ¿ok? Bueno, Dr. Talledo, gracias por estar con nosotros hoy. Y ustedes no se vayan que ya venimos con otra chica de Perú, pero en este caso ella es una trainer. Y ya la vamos a conocer, se llama Cintia, así que no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso. En este caso estoy con mi amiga y entrenadora Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, Cintia, para los que no... Yo la conozco a Cintia, obviamente. Para los que no conocen a Cintia. Cintia, ¿por qué no nos contás un poquito de dónde sos, desde cuándo haces ejercicio? Y bueno, contanos un poquito así la gente sabe de vos. Sí, claro que sí. Yo soy de Perú. Ya vengo haciendo ejercicios por ahí unos como unos nueve años. Y soy una fitness instructora de fitness hace como ocho. Perfecto. Tenemos el poder peruano hoy porque el Dr. Talledo estuvo un ratito antes, también es de Perú. Y Cintia es de Perú también. Así que un saludo a toda la gente de Perú. Bueno, Cintia, yo sé que sos instructora y acabas de abrir tu fitness studio. ¿Por dónde está tu fitness? Yo sé que va a aparecer en pantalla la página de Facebook de donde está el fitness studio de Cintia que se llama... Viva Fit Club. Ok, así como dice tu camiseta. Un sabor latino a la cosa. Perfecto. ¿Qué tipo de entrenamientos haces en tu estudio? Estamos básicamente haciendo cross training. Es muy parecido a lo que es el CrossFit. Es un circuito, un sistema de circuito donde ponemos estaciones con diferentes tipos de ejercicios y van rotando. Es como un tipo de ejercicio de intervalos que sube el ritmo cardíaco, lo baja por un cierto periodo de tiempo y lo vuelve a subir al momento que hace los ejercicios. Suena bastante interesante. Para la gente que no sabe para qué tipo es este ejercicio, ¿es para incrementar la masa muscular o ayudas a la gente a que baje de peso y mantener...? Es más que nada para mantener la masa muscular, agarrar definición, baja la grasa corporal, bajen de peso. Es más que nada para estar fit, ¿no? Y cortado. Pero también te dedicas a ayudar a la gente que necesita bajar de peso. Si una persona está de sobrepeso, ¿todavía puede hacer este tipo de circuito que vos ofrecés? Sí, yo los pongo en un régimen, no tienen que... es un poquito más lento, de repente puede ir a su propio ritmo hasta que llegue al punto que pueda hacerlo todo como las demás personas. Perfecto. Entonces ya sabes, Cintia acaba de abrir su estudio que se llama Viva Fit Club. Estamos en Roswell. Abajo va a aparecer en pantalla la página de Facebook para que la puedan contactar y saber dónde está el lugar. Si quieren probar el tipo de circuito que Cintia ofrece en su estudio, ya saben que están invitados y vienen de parte de Salud Activa. La primera sesión es gratis. Gratis. Obviamente. Ahora, si lo que necesita es bajar de peso y usted piensa que porque está de sobrepeso no va a poder hacer los ejercicios que Cintia ofrece en su estudio, ahí Cintia les va a dar una modificación para toda aquella persona que, primero y principal, si están con sobrepeso o si nunca han hecho ejercicio en su vida, Cintia le va a dar modificación para que poco a poco pueda estar al mismo nivel de las otras personas. Perfecto. Cintia, otra cosa que siempre nos gusta saber. Para las personas que no tienen hijos, ir al gimnasio y mantener una vida fit es más fácil que para las personas que tienen hijos. Yo les quiero decir una cosa, que Cintia es mamá también, tiene un hijo y también se las arregla para hacerse ese ejercicio, para comer en forma saludable y también para no descuidar la casa. Así que yo voy a ir con Cintia paso a paso para que ella nos comparta cómo ella se divide el día para poder hacer todo. Primero y principal, Cintia, ¿por qué no nos compartís cómo es tu nutrición? Porque yo sé que a veces tenemos alto y bajo, pero sabemos que no nos podemos perder los nutrientes cada dos o tres horas. Llevanos, hacernos un tour en tu día. ¿Cómo empezaría tu día desde el desayuno, por ejemplo? ¿Qué comes al desayuno? Claro, en el desayuno yo lo que hago primero es que me levanto más temprano de lo normal porque es mucha preparación. Uno tiene que prepararse espacialmente cuando tiene un hijo, ¿no? Entonces, lo primero que hago es levantarme y me preparo un batido nutricional que contiene todos los nutrientes que necesito para comenzar mi mañana y comenzar mi día. Perfecto. Ese es mi desayuno. Ese es tu desayuno. Después pasamos a la media mañana merienda. Pues puedo comer una manzana o un bowl de frutas o una barra de proteína. Pero principalmente frutas. No comes verduras en la merienda de la mañana. Simplemente frutas. No, frutas. Y si no, una barra de cereal. Ahora vamos a pasar al lunch. Sabemos que cada dos o tres horas siempre tenemos que comer algo para mantener los nutrientes en nuestro cuerpo y así nuestro metabolismo sigue trabajando y quemando. Entonces, ahí ya tuvimos el desayuno en la media merienda de la mañana. Y ahora el lunch. ¿Cómo sería tu lunch normalmente? El lunch por lo general es proteína que puede ser pollo, pescado, atún o pavo. Del tamaño de la palma en mi mano es la proteína. Así de carbohidratos puede ser arroz integral, puede ser pasta integral, puede ser papas o camote. Y todo lleno de todo el resto del plato con ensalada o verduras. Perfecto. Entonces, dividís el plato en cuatro, la mitad del plato, frutas y verduras, un puñadito de carbohidratos y también proteína. Ahora vamos a pasar a la media tarde merienda. ¿Es la misma merienda que comés a la mañana o comés algo diferente? Puedo comer la palma en mi mano de nueces, puede ser con pasas o con algo de fruta seca. Pero principalmente fruta seca. Sí. Y lo que es, te entra en el puño de tu mano. En la palma de tu mano, perdón. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a la cena. ¿Cómo sería tu cena cada noche? Depende de si es que yo voy a trabajar muy tarde o algo así, algo muy ligero, me puedo preparar otro batido. O puede ser una ensalada con proteína, básicamente. Ya en la noche ya corto los carbohidratos. Perfecto. Entonces, la noche sería algo liviano. Si no es ensalada, otro batido. Si tienen más, o quieren saber qué tipo de batidos, Cintia se prepara, ya sabe que va a aparecer abajo en pantalla. El site o el lugar de Facebook de Cintia, si la pueden contactar a Cintia, le preguntan, Cintia, ¿cuáles son esos batidos que vos te preparás y te mantienen tan buena forma? Ok, antes de irnos a la pausa, no se vayan porque ahora viene Cintia con unos ejercicios para poder hacer desde la comodidad de su casa. O sea, que no se vayan que ya volvemos con más Cintia, la entrenadora. Pues muy bien, estamos de regreso con la entrenadora Cintia. Ahora lo que tenemos preparado es una rutina de cardio para hacer de la comodidad de su casa. Son solamente tres ejercicios, 30 segundos de actividad por 30 segundos de descanso. Vamos a demostrar solamente una ronda. Para mejores resultados hay que repetir de este circuito de dos a tres veces más. El ejercicio número uno se llama tijeras. La entrenadora de Cintia va a ser una demostración modificada para aquellos que no pueden saltar. Simplemente un pasito al lado y las manos por arriba de la cabeza. Ahora, para aquellos que no tienen problemas en la rodilla, vamos a hacer la versión normal. En 3, 2, 1 y vamos. 30 segundos. Ahí como pueden ver, este es un ejercicio cardiovascular. Tenemos que controlar el oxígeno. Hay que inhalar por la nariz y exhalar por la boca para no quedarnos sin oxígeno. Como podrán ver, la entrenadora de Cintia salta en el lugar y al mismo tiempo separa los pies, la abertura de los hombros y las manos por arriba de la cabeza. Vamos Cintia, en 10 segundos más puedes descansar. Por ahora, seguí sonriendo y seguí haciendo esas tijeras. Vamos. Y en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. La entrenadora de Cintia te recuperas. Ahora, como dije antes, 30 segundos de descanso. No nos vamos a tomar los 30 segundos de descanso nosotros porque estamos haciendo una demostración. El ejercicio número 2 va a ser rodillas arriba. La versión modificada para aquellos que no pueden saltar, simplemente trae las rodillas arriba y pasa a la altura de la cintura. Lo más alto que pueda. Para las personas que sí pueden saltar, lo vamos a hacer un poco más intenso. Cintia, si estás lista. En 3, 2, 1 y vamos con los 30 segundos. Cintia, como podrán ver la entrenadora de Cintia, corre en el lugar y pasa la rodilla por arriba de la cintura. Y este es otro ejercicio cardiovascular, como dije antes, hay que controlar el oxígeno. Miran por la nariz y exhalan por la boca. Vamos Cintia, 15 segundos más. Para mí está fácil hoy porque solamente tengo que controlar el tiempo. La que no está tan fácil es la entrenadora de Cintia, pero ella está súper acostumbrada a hacer esto. Vamos Cintia. Vos podés, vos podés. En 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien. La ruta esperas. Tomar el oxígeno. El próximo ejercicio es para hacerlo en el piso. Y este se llama planchas. Perdón, escaladores. Lo vamos a hacer desde la posición de planchas. Cintia va a traer las rodillas hacia su estómago. Esta es la versión modificada, ¿verdad? Para aquellos que son principiantes, simplemente una rodilla a la vez. Para los que tienen experiencia, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Pero como podrán ver, entrenar a Cintia siempre mantiene su espalda derecha. Ella no levanta la cadera hacia arriba o se hace como un pocito. No. Siempre la espalda derecha. Vamos Cintia en 3, 2, 1 y comenzamos. 30 segundos. La entrenadora Cintia lo está haciendo más rápido. Pero cada vez, este es cardio también. Pero cada vez que se atraen las rodillas hacia el estómago, aprieta ese abdomen. Ese abdomen está duro, duro, duro. Por 30 segundos y 30 de descanso. Vamos Cintia, como podés. En 15 segundos se acaba la primera ronda. Vamos Cintia, que sos entrenadora. Estás súper acostumbrada a hacer esto. Ya casi se acaba. Y en 3, 2, 1, tiempo. Muy bien Cintia, gracias. Recuperate, recuperate. Bueno, hasta ahí fue el circuito número 1. 3 ejercicios, 30 segundos de actividad por 30 segundos de descanso. Para mejores resultados hay que repetir este mismo circuito de 2 a 3 veces más. No se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Pues muy bien, estamos de regreso. Espero que les hayan gustado los ejercicios que hemos compartido con Cintia. También, para que no se olviden, Cintia es participante también en nuestro DVD de Cardio Extremo Bootcamp. Para más información, cómo conseguirlo, nos visitan en la página de Facebook. Ok, antes de irnos vamos a responder los e-mails que siempre nos llegan a nuestra página de Facebook. Ya saben que si tienen preguntas acerca de nutrición, ejercicio, belleza o cualquier pregunta que tengan, van a nuestra página de Facebook que va a aparecer en pantalla y nos dejan saber y así la respondemos en el show. Bueno Cintia, mira, nos habla, nos dejó un mensaje Lola de Tennessee y nos dice Lola, siempre dices que puedo bajar de peso leyendo la etiqueta nutricional de los alimentos, ¿qué deberían mirar en la etiqueta nutricional? Claro, porque es muy extensa. Cintia, ¿qué es lo que siempre miramos en la etiqueta nutricional o le decimos a la gente qué debería mirar para evitar incrementar las calorías en el cuerpo? Claro, lo primero que yo hago cuando voy a comprar y leo siempre, leo la etiqueta nutricional primero leo las calorías de grasas, el azúcar, el sodio y los carbohidratos. Más que nada el azúcar, que no tenga muy alto contenido de azúcar, en grasa tampoco. Exacto, porque casi todo tiene azúcar, todo tiene azúcar y a veces hay que tener cuidado porque las compañías dicen bajo en grasa, pero si es bajo en grasa el sabor se pierde entonces le agregan más azúcar o viceversa, dice bajo en azúcar, pero hay que mirar el contenido de la grasa porque en algún lado le tienen que agregar el sabor porque si las cosas no tienen sabor la gente no los va a comprar. Entonces como dice Cintia, la grasa arriba al menor contenido posible. Yo miro que si tiene 5%, perdón, 5 gramos de grasa o menos me permito comer ese producto. Si tiene 5 o más, ya tiene mucho. El sodio, el menor contenido posible y por último aparece el azúcar. Yo me permito mirar un producto que tenga de 15 gramos o menos de azúcar. Si ya tiene más de 15 gramos o más, ahí lo dejo pasar porque es mucho. Bueno, muy bien, entonces ya saben, miren el menor contenido graso de sodio y de azúcar cada producto que van a consumir. Y mientras menos ingredientes tenga el producto, mejor porque significa que es más natural, menos procesado. Exacto. Si en la lista de la etiqueta nutricional aparecen un montón de nombres y algunos nombres que son impronunciables, mejor los dejamos de lado, ¿ok? Porque es mucho, no sabemos lo que tiene. Cuando menos nombres tiene mejor. Bueno, vamos a pasar a otro email. Mira, acá Anselmo de Perú, también ahí, compatriota tuyo, nos dice Ya llevo más de tres meses trabajando con pesas y no logro incrementar la masa muscular. ¿Qué hago para crecer? Bueno, es muy importante primero qué tipo de rutina estás haciendo. Tendrías que incrementar semana a semana el peso gradualmente a consumir más proteínas y dejando descansar el músculo al mismo tiempo porque a veces sobretrabajamos el músculo y no crece de esa manera. Entonces, dejarlo descansar con buena nutrición, incrementar el peso cada semana es como vas a poder... Perfecto. Como lo dijo la entrenadora de Cintia, si trabajamos todos los días el músculo se cansa y ya no crece. Pero si le dejamos descansar, ¿qué hacemos? Trabajamos. Anselmo, podés hacer uno o dos días de trabajo duro. El tercero, me descansas porque si no hace el músculo, ¿cuándo se va a recuperar? Segundo, la proteína que hace, la proteína repara, mantiene y ayuda a incrementar la masa muscular. Podemos levantar pesos pesados, pero si no comemos suficiente proteína, el músculo se va a poner fuerte, pero no va a crecer. Y ejemplos de proteína, como dijo la entrenadora de Cintia antes, pueden ser los pescados, las aves, pero siempre sin piel. La carne hay que tener cuidado porque la carne tiene grasa, o sea que tiene que ser magra. Huevos. Huevos también. Y si es vegetariano, las legumbres. Las legumbres tienen alto contenido de proteína, como ser los frijoles, ¿ok? Entonces, Anselmo, espero que te hayamos respondido tu pregunta. Para crecer en masa muscular hay que consumir más proteína y hay que levantar peso pesado. ¿Cómo sabemos cuánto peso podemos levantar? Las repeticiones deben ser de cuánto. De 10, 8, 10 repeticiones. Ya significa que está pesadito. Está pesado. Si se pasan de las 10 repeticiones, quiere decir que el músculo ya se acostumbró, está tan fuerte ese músculo que ya el peso que estamos usando, ya no le hace nada al músculo. Entonces, hay que incrementar el peso. Perdón, sí, hay que incrementar el peso y bajar las repeticiones a 8 y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Para irnos, ya vamos a tener más de la entrenadora Cintia más adelante, pero por hoy ya el show se ha acabado. Pero antes de irnos, queremos recordarles que vayan a nuestra página de Facebook, que va a aparecer en pantalla. Ahí va a encontrar información nutricional, ejercicios. También en nuestra cuenta de YouTube siempre ponemos ejercicios. Pero bueno, lo más importante es que nos dejen saber qué es lo que quieren saber, así lo podemos responder en el show. Bueno, gracias Cintia por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme. Espero que le haya servido y ha ido nuestros consejitos. Sí, claro. Y ahí te vamos a tener otra vez. Y recuerden, cuida su cuerpo hoy y su cuerpo lo cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.